Servicio técnico de Orange Problema tiene usted, mire Le voy a pasar con la línea 3, le importa Otros 15, 20, 50 minutos, ahí usted espere Usted espere, mire, por cierto, ¿qué le pasa? A ver, la atiendo yo No, no era por marear, era por joder, hombre ¿Qué le pasa? Dígame qué le pasa Que no le funciona al internet, ya Ya, ya, ya veo, mire usted, vaya al router Vaya al router, ve que parpadea la línea de medio Muy bien, muy bien, eso es bueno, eso es bueno Ve que parpadea la línea al lado, al lado de derecho Muy bien, eso es bueno, eso es bueno Ve que parpadea usted, eso es bueno, eso es bueno Sí, señor, va usted por el buen camino, esto está a punto de solucionarse Mire, mire, la línea roja está en el arreglo de su router, hostia Así que le vamos a mandar un router nuevo Para que me llame y me diga que tiene el mismo problema Yo te doy mucho, bueno, perdona porque te tutee Pero es que ya te siento tan cercano a tu dinero De tanto tocarlo Me huele a ti, baby Te diría yo que muchas gracias Pero no te lo voy a decir Esto de ser jefe de una compañía telefónica te lo permite todo, todo, todo Puedes decir mesa Puedes decir mesa ¿Dónde vas, mamá? ¡Bow! ¡Oh, carayos, baby! ¡Bow! ¡Oh, carayos!